Pestejo a las feministas que no comen en McDonald's, y aunque algunas la van de vegetariana y se comen flor de chorizo resbaladizo, pero está muy bien. Yo estoy a favor del aborto y ahora más que nunca, porque la verdad que nacer en Argentina no se lo recomiendo a nadie. Buena semana.